Música Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, hoy es viernes, damos gracias al Señor por ese día. Viernes siempre es el día de misericordia, donde pedimos perdón a nuestro Dios Padre Todopoderoso por todos nuestros pecados. Música Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, ni bebes su sangre, no tenes vida. Música Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Música Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, o yo, Cristo, habita en él, y Cristo habita en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, sí, todavía estamos en este Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde Cristo está profundizando y hablando a nosotros sobre la importancia y el valor de comer su cuerpo y beber su sangre. El misterio, mejor dicho, el misterio del sacramento de Eucaristía. Bueno, queridos hermanos y hermanas, sí, todos los días el Señor está preparando el banquete para nosotros, pero no cualquier banquete. Hoy estamos hablando sobre la comida espiritual, la comida de nuestros almas. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo está haciendo milagros en la experiencia de la Eucaristía. La Eucaristía que nos da la alegría del cuerpo. Hermano, hermana, ¿qué es la Eucaristía para ti? ¿Qué significa la Eucaristía para usted? Tiene experiencia, eres testigo, tiene milagros. El Señor ha sido milagros para usted en la Eucaristía. En la Eucaristía usted contempla la presencia de Cristo, la presencia de Dios en su vida. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo nos da la vida eterna. El cuerpo de Cristo nos transforma en ofrenda de amor. Es por eso al comer el cuerpo de Cristo, ahí tengamos la verdadera comida espiritual. La verdadera comida que nos alimenta, que nos llena. Y que no solamente llenarnos como la comida cotidiana, sino llenarnos con su presencia. Llenarnos con su poder. Llenarnos con su alegría. De ahí salgamos llenos de la vida nueva. Llenos de verdadero amor de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Fuimos rebrados con la sangre de Cristo. De ahí, hoy, cuando estamos contemplando el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos la oportunidad de contemplar el viernes santo cuando Cristo entregó su vida. Su vida. Recuerde que el martes acabamos de celebrar la fiesta de exaltación de la Santa Cruz. Allí, en este día viernes santo, a las tres de la tarde, contemplamos la sangre de Cristo. Que Cristo entregó su sangre, entregó su cuerpo y la sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Para comprarnos, para llevarnos cuando estábamos escravos del pecado. Entonces, queridos hermanos, hermanas, es por eso siempre digamos, Señor mío y Dios mío, que su sangre nos limpia, o nos limpie de todos nuestros pecados. Para que sigamos como hijos, verdaderos hijos, hijos adoptados de Cristo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo siempre nos fortalece, nos da la oportunidad de caminar y llenarnos con Cristo, llenarnos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El Señor les bendiga y que tengan un muy buen feliz día. Dios les bendiga.